Estamos ya muy cerca de encender nuestro sirio pascual, para lo cual nos hemos ido preparando en estas semanas de cuaresma, desde el desierto, despojándonos de todo aquello que nos impida una amistad profunda con Jesús. Después lo hemos contemplado radiante en el monte y lo hemos descubierto como el hijo predilecto del Padre. ¿Recuerdas que nos decidimos a escucharlo, a ver su palabra, a leerla? También, junto con la samaritana, encontramos a Jesús siempre esperándonos con paciencia en ese pobre pozo nuestro. Y así vamos creciendo en el camino de la fe, junto con nuestros hermanos catecúmenos que se preparan para el bautismo, y nosotros para renovarlo el día de la Pascua. El domingo pasado, junto con el Ciego de Nacimiento, tuvimos otro encuentro maravilloso. Nos dejamos mirar por Jesús, lo miramos y nos propusimos mirar a Jesús en todo. Así Él nos permite ver las cosas con claridad y a la luz de la fe. Como ven, Él nos ofrece todo lo necesario para vivir. Nos ofrece el espacio, la luz, el agua, la capacidad de mirar. Y hoy nos da el regalo más grande, la vida. Sí, vamos a contemplar en la liturgia de este quinto domingo, la vida nueva en Cristo. Así he querido llamar esta reflexión. Y el Evangelio, pues es el de la resurrección de Lázaro. Yo te invito a que tomes la palabra de Dios, que leas las lecturas pausadamente, Ezequiel, la carta a los romanos, ese fragmento sobre la vida nueva en el Espíritu, y el Evangelio de la resurrección de Lázaro, con todos sus detalles. Vas a encontrar algunas palabras clave o algunos símbolos como muerte, vida, sepulcro. Vamos a encontrar personas llorando. Vas a encontrar a Jesús en oración y también llorando, al mismo tiempo que lo vas a ver poderosísimo, resucitando a Lázaro, su gran amigo. Contemplemos estas escenas, estas etapas, hasta llegar al culme del prodigio de la resurrección de Lázaro. Primero el aviso. Señor, el amigo que tú amas está enfermo. Luego se espera y cuando sabe que ya murió, dice, ahora vamos. Y lo hace para que crean. Después contemplas el encuentro con Marta. El encuentro con María. Lo mirarás después frente al sepulcro, llorando. Dice Juan 11, 35. Y lloró. Pero para esto, no te olvides que Marta hizo su profesión de fe cuando Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Dijo, sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el que había de venir. Bien, tenemos todo. Tenemos lo que pasó al final, que Jesús dice, quiten la piedra de ahí, sal de ahí Lázaro y desátenlo. Son tres momentos también muy importantes y yo pienso que lo que nos falta ahora es una decisión que podemos tomar tú y yo. La decisión de quitar la decisión de quitar la piedra, de dejar que nos quiten la piedra. No vamos a poder solos, pero siempre habrá alguien que nos puede ayudar. Después escuchar a Jesús que nos dice, sal de ahí y levantarnos, como aquel hijo pródigo también que dice, me levantaré. Levantarnos y salir, salir, caminar, pero ya como libres hijos de Dios en la alegría. Fíjense que nuestra madre decía en unos ejercicios espirituales, perdón, al decir nuestra madre digo la Beata María Inés Teresa, que no todos son de la familia Inésiana, pero todos están invitados a reflexionar en esto. Dice, hoy en la meditación de la resurrección del Señor, con grandes ansias pedí la transformación total, llena de confianza, sumergida en las misericordias de mi Dios, quiero empezar a ser santa. Así que, llenos de confianza y decisión, esta semana dejemos quitar la piedra, levantémonos, salgamos y vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Gracias.